Bueno, lo más importante es que quiero darles un parte de tranquilidad a toda la comunidad, a todo el departamento de acá del Cauca. Tenemos nosotros tres aspectos importantes. Primero, estamos llevando a cabo unas patrullas mixtas en los cascos urbanos. Asimismo, vamos a implementar el plan candado en todo el dispositivo de las diferentes vías para obtener control sobre cualquier acto que se pueda presentar. El tercero, el acompañamiento a las caravanas en las diferentes carreteras. Eso quiere decir que sobre las vías hemos hecho las coordinaciones necesarias con los medios de transporte para que ellos se sientan tranquilos, para que en diferentes puntos podamos movilizarnos en las vías sin ningún tipo de problema. General, sin embargo, el 90% del transporte de pasajeros está paralizado, ¿no hay despacho para ningún...? No, no un 90%, puede ser un 10%. Sí, desafortunadamente a veces hay una mala comunicación en ese sentido. Hay medios de transporte que no están utilizando sus vehículos por algún temor. Pero yo quiero darles un parte de tranquilidad, que nosotros estamos controlando las vías, no solamente por la parte terrestre, sino por la parte aérea. Tenemos los medios aéreos donde supervisamos que donde se presenten situaciones especiales, inmediatamente llegamos. Tenemos el plan Meteoro con más de 125 vehículos controlando las vías. Tenemos unas tropas de reacción inmediata para donde nosotros observemos que hay un paro de vehículos, inmediatamente hacemos un asalto con nuestras unidades especiales. General, ¿ya se desactivaron dos, tres cilindros que están sobre la vía Panamericana en el sur del departamento? Sí, esto ocurrió precisamente en el sector del Bordo. Ahí encontramos una bandera y un cilindro, inmediatamente reaccionamos, llegamos al punto. El cilindro no tenía ningún explosivo, se quitó la pancarta inmediatamente. ¿Y los dos de mercadería? Igual, igual colocaron también un letrero, una pancarta, un cilindro, llegamos al punto porque tenemos esa reacción. En forma inmediata tenemos un grupo, es de un grupo Marte y tenemos un helicóptero donde nos estamos moviendo, en forma inmediata detectamos cualquier situación que se presente. Bueno, primero que todo no es un paro armado. Esto es una situación que se presenta o que informan para poder asustar a la población. Lo que yo quiero decirle a la población es que estén seguros y nosotros vamos a garantizarles la movilidad en todo el territorio nacional, principalmente aquí en el Cauca. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!